Bueno, arrancamos con Miguel Cháparo, otro de los pilotos leyenda, se puede decir, de la categoría. Sí, ya, bastante veterano, sí. Recién estuvimos hablando con Raúl Bastistelli. Sí, él me gana. Te gana, ¿no? Sacamos cuenta, 38 años en la categoría. Uy, qué bárbaro, sí, yo perdí la cuenta, empecé como mecánico, piloto, mecánico, fue intercalando, así que perdí la cuenta ya en los años. Miguel, estéticamente hermoso como siempre, no sé quién estuvo trabajando ahí, si Nico, los chicos. Mirá, siempre lo hacemos entre todos, medio a último momento logramos cambiarle el color, me pidió mi hija y bueno, tratamos de hacer algo por el hijito nada más. ¿Has pedido a quién, de tu hija, me dijiste? Sí, de Micaela, sí. Mirá vos, ¿le gusta el amarillo y rojo? No, pues yo empecé a correr cuando debuté con el rojo y quería que volviera a mis colores, así que hice un mix entre negro y rojo. ¿Así cambiamos la suerte un poco? Sí, puede ser que se nos dé vuelta un poco la suerte, sí. Bueno, Miguel, ¿cómo encaramos este estival? Sí, siempre uno antes de empezar tiene las mejores expectativas, hicimos algunos cambios en el chasis, Nico trabajó mucho en el motor, pero después te encontrás con la realidad que la categoría es muy competitiva y bueno, esperemos tener un poquito de suerte. Bueno, Miguel, ¿te vas a acordar las publicidades, la gente que te da una mano, los mecánicos, la familia? Sí, en realidad publicidades no tengo muchas, pero lo hacemos todo con el esfuerzo de cada uno, pero sí quiero agradecer a Amato que siempre me presta al taller y tengo toda disposición, a Palma que siempre nos está asesorando y al grupo de mecánicos, son los chicos jóvenes que me alientan para que yo siga, y me bancan en todo, así que, y toda la familia, lo que está atrás mío. Bueno, el Nico, ¿vuelve o no vuelve? Y el Nico está ahí, está en stand-by porque está haciendo su casa y un poquito complicado con el trabajo, pero sí, cuando se libere un poco seguro que vuelve él y con más ganas. ¿Le quedan uñas todavía? Sí, tiene unas ganas que se sale el pobre, pero bueno, eso hay que hacer un buen proyecto porque es joven y tiene futuro, así que cuando vuelva, quiero que vuelva bien. ¿El pueblo apoya algo? ¿La publicidad de ahí cómo anda? Sí, poquito, allá no queda nada, en Nicolás Levalle tengo ahí una publicidad en el Museo del Trabajo, pero es en honor a la gente que se está movilizando y modelando una estación que hay abandonada, pero no queda nadie allá, así que todo lo hacemos a pulmón. Bueno, lo mejor para este estival que ya estamos acá a la vuelta, falta solo días nada más, y bueno, a dar lo mejor en pista. Sí, esperemos que, ya el auto había empezado a andar bien en Invernal, pero me falló un poquito la suerte, y esperemos donde haga una fecha bien, pero la verdad que me había olvidado de una publicidad nueva que tenemos, de tienda de bicicleta histórica, que se fijó en nosotros y nos está apoyando. Bueno, lo mejor para este estival, Miguel, y bueno, a darle con todo y a no bajar los brazos. Sí, sí, estamos siempre ahí con las mismas ganas de hace años, y haciendo lo que podemos. Bueno, otro histórico de la categoría, no vamos a decir los años que está corriendo en el Mille, pero bueno, sus canas tiene, así que Miguel, lo mejor de la suerte, y bueno, esperamos que pronto pueda volver Nico. Sí, esperemos que sí, y bueno, gracias a ustedes por la nota, por fijarse en nosotros, y bueno, con toda la fe para el estival. Gracias. Gracias a vos. Gracias.